...al aire libre, quedaron de camino a su parcela, cuando estuvo a punto de perder la vida. Cuando fuimos sorprendidos de un rafagazo, nadie nos gritó, nadie nos habló, sino que el rafagazo en seco nos dieron. Y de una vez caí yo al suelo, y cuando me caí yo reaccioné, dije, es el ejército, entonces yo de una vez grité, somos civiles, somos civiles. Y no me escuchaba hasta que no acabó el rafagazo. De ahí me dijo, saque una mano, yo saque una mano, y miré al señor y al niño, estaban atrás de mí, y el niño estaba arrodillado al lado de él, con una manito encima. Entonces yo de una vez me paré ligerito y dije, algo pasó. Y fui y lo miré, y claro, él estaba ya el chorro sangre por el camino, y él estaba muerto, ya el instantáneo murió. Pese a que el ejército colombiano reconoció el ataque, y lo calificó como un error militar, las amenazas por denunciar y ser el único testigo no han parado. De la mano de su tranquilidad, también perdió el trabajo, su tierra, y parte de su familia que se negó a huir. Pues uno siente miedo ya a toda hora, a toda hora del ejército, porque yo por lo menos en estos momentos yo salgo, y yo siento miedo cuando lo veo por ahí, porque me parece que me van a disparar o algo. El departamento de Caquetá, ubicado al suroriente de Colombia, es el epicentro de mayor militarización del país, producto del Plan Colombia. Sus efectos, más allá de una neutralización a la oposición armada, es una reacción sobre los civiles. Angie Camacho, Tales Sur, Departamento de Caquetá, Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!